mi gente que lo que como están mi gente linda seguimos haciendo vídeos reacciones también recuerda que voy a tener que hacer bastante pausa para poder subir el vídeo en esta vuelta nos fuimos con obvi y king loaiza con su canción nueva después de las 12 así que vamos allá recuerda dejar un buen like suscríbete si eres nuevo vamos allá mi gente obvi de una vez con un flow durísimo colorido se volvió normal salir a angián después de las 12 guau mi gente obvi me acordó con este timbre de voz a el dúo chencho y maldi se acuerda que igualito antes de salir se tira una foto en 20 mil pose bálvara kim loaiza se ve dura 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 la chamaquita y mírenlo ahí señores in loaiza y me gusta cómo se ve primera vez que estoy reaccionando a quien loaiza y también a obvi porque yo no sigo sus carreras y ahorita estoy reaccionando a ellos dos señores el vídeo se ve muy bien muy colorido ellos dos se ven con un flow durísimo seguimos ya la reconoce se volvió no ok la entrada de quien loaiza vamos allá bálvaro está buena la canción señores señores quiero decir algo por favor por favor recuerden que esto es un canal de reacciones y yo tengo que hacer reacciones de todos los artistas porque aclaró esto porque y se lo agradezco esto que voy a decir hay fanáticos de otras cantantes que se han suscrito a mi canal y se lo agradezco de corazón pero recuerden que yo tengo que hacer reacciones de artistas hasta que el público mío ni le gusta porque ha ido 3 que si le gusta señores como estos influencers de no ser artistas se han convertido en artistas ultra mega famoso o sea cantante duro obvi ahorita tiene problemas con un mexicano ahí no me acuerdo el nombre que canta cuando se me fue señores respuestas eso es normal que se ponga para la vuelta señores obvi metiéndole durísimo al reggaetón ya tu chave un chamaquito que ha pasado por mucha para llegar donde está señores que flow flow me gusta vamos a ver vamos a esperar también que obvi haga par de dembow dominicano que estamos esperando eso también señores muy buena la canción hay que decirlo está buena buena vamos allá señores obvi particularmente yo digo que las mujeres con el pelo negro se ven bonitas señores pero las mujeres de pelos rubios también son lindas también señores estoy diciendo es a mí en lo personal el pelo negro como que me gusta mucho así ya tú chavos vamos allá bueno esperemos también una colaboración de el novio de kim lo aiza con varios artistas así grande como si juan de dios pantoma con varios artistas como zuna anuel me gustaría verlo ahí a él señores las mujeres cuando tienen un bebé no sé cuánto hijo ya tiene creo que tiene dos por ahí ok como que se le nota se le nota cuando la mujer tiene hijo ya sí porque yo a ella la llegué a ver en dos tres vídeos y parecía una una niñita señores la canción está buenísima el ritmo el flow que le está metiendo obvi y kim lo aiza está súper bien ok señores rompiendo méxico creo que ya van par de meses donde los mexicanos los exponentes de méxico están lanzando muchísima música me gusta el color del auto que está atrás de ellos así como medio colorido está muy chulo están rompiendo están rompiendo los muchachos me gusta me gusta vamos allá méxico bueno y cuba saben que si está sucediendo que me he dado cuenta que por ejemplo la jerga de puerto rico y la jerga dominicana se parecen mucho porque somos dos países que estamos al lado y hay mucha de las cosas que nosotros decimos que lo boricua lo dicen y así viceversa que lo mexicano lo argentino lo peruano todos están utilizando la jerga de nuestro país lo digo porque escucho a kim lo aiza diciendo varias frases de allá de república dominicana está buena la canción me gusta el flow me gusta el flow de obvi señores muy duro 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 obvi diantre de verdad que yo no sabía que obvi le metía duro señores yo pensaba que él como que no tenía como tanto flow para cantar reggaetón pero ahorita me cayó la boca pero recontra full hey kim lo aiza también está metiéndole pero con un flow como que si ella fuera body body vamos allá señores cuando digo body es boricua puertorriqueña saben lo que le digo o no saben lo que le digo vamos kim habla mix su veloneo claro que sí duro el vídeo señores creo que metieron mano los dos de verdad que la canción de todo corazón está buenísima el coro de obvi buenísimo el flow de lo aiza buenísimo muy duro no hay que lo amana señores recuerden suscribirse deja un like así que ya tú chau esto es dache nico show